Si, para todas esas calles que nos vieron nacer, las que no aguantaron, no te fueron natos, la tía del almacén, el 2-0, hasta el 4-0 para hallar el paladero, cuando tu casa es un postrero, esperando el semáforo a la amiga, va a poner una firma por el lado, y te echas un pelado de la primera enro, la ropa de manichar, la cicatriz en la cabeza, la peña escaso, como espirarlo. El metro drena en la serpiente con plumas, me lleva al templo, la ciudad como una norma, su imagen se forma, sustracciones y suma, alturas se confunden con la bruma, de las nubes y el esmol formando espuma, se anaranja la dura capa de ripio, amanece el anochecer, como el día en el inicio, mi estrella de Belén es el farol de municipio, mi final y mi principio, una calle recta, de niño fue el Mahatma, el nuevo en la secta, el plasma es mi sangre en cada plaqueta, mancha en mi chaqueta echas por ti, compartí una marraqueta en plena cuneta, y volví al mismo sitio, el del delito, el del concreto, la placa madre, gasta la suela, tenemos hambre, no es escuela de hombre, es escuela de rapper, de perros que mean tu territorio, perros de escritorio ambulante, de vivencia similar y distinto semblante, el primer vicio de hoy en adelante, fue salir a tus calles, como barca a muelle, olvidando las leyes, jugando a los pillos, el caso, de los criados en maicillo, hoy lo repaso, mi paso por ella fue intencional, mi historia en tu personal, mi huella estuvo en tu convencional, botrero que me vio, sentí frío, va y caer, de esta jungla gris, la amistad y el rencor, de esta jungla gris, sigue en cada una de esas esquinas un episodio, de amor, de esta jungla gris, sentí frío, va y caer, de esta jungla gris, la amistad y el rencor, de esta jungla gris, de la florida, el puente, el mundo entero, lo que de ahí salieron, bendito sea este basurero, no es volver a la playa, siempre tuvimos en ella, días que nos olvidan, vigente plasmada en la avenida.